¡Aplausos! Yo me siento, como decía, muy orgulloso de representaros por muchas razones, porque yo sé lo importante, lo determinante que han sido los andaluces para Cataluña. Y es algo que quiero recordar permanentemente. Probablemente Cataluña no hubiera tenido las cotas de bienestar, de progreso, de avance que afortunadamente tiene Cataluña, y que queremos para Cataluña, no hubiera sido posible sin el esfuerzo, el compromiso, el talento, el sacrificio de generaciones de andaluces que han venido aquí a traer lo mejor de sí mismos para también desarrollar esta bonita tierra que es Cataluña. Agradeceros el cariño con el que me habéis tratado siempre a lo largo de estos casi cinco años, algo más de cinco años que llevo como presidente del Gobierno andaluz, y sobre todo por tener el alto honor de llevar al lado de mi corazón una insignia tan valiosa y tan importante.